Acabo de pasar el desfile inaugural, aquí estoy con Mayito Y ahí tiene un mensaje, ahí para la gente que viene de visita a ver Mayito ¿Qué digo? Pues lo que estabas diciendo Que vengan y que me vean los norteños y que me den un dólar de como quieran Y si no, pues que chingan a su madre, ¿verdad, Ramidito? Pero si me dan, no chingan a su madre y ya no me han dado ni un putito ¿Ya no? No, nada más el que me dio con usted Oye, y los de... y ayer los que fueron a Paredones, ni uno se reportó No, esos de Paredones me llevaron a cuidar que me iban muriendo ¿Ah, sí? Le pagaron a Fernando 300 Mira, fíjese qué bien Y me dieron 20 Ah, entonces sí le apoyaron De Paredones, ni un putito ni un güey Todavía nada Todavía nada A ver si ya, a ver en la noche agarro un putito, cocina, a ver si me da Entonces este mensaje va dirigido directamente a la gente, ¿verdad? Que ayuden A que me ayuden, si me ayudan no chingan a su madre y si no, pues que chingan a su madre Ah, por eso le digo, a ver que mis amiguitos para la noche, a ver si ganan un güey No, si Dios quiere sí va a ver Que después de este video, le va a venir ahí la ayuda inmediata de los compañeros Y hay que se los den a usted para que usted me da todo lo que le den No, sí, pero si la ven a usted directamente hay que le den ayuda Adiós Andale mis amiguitos Es la puta verdad pero cierto ¿Verdad que sí? Entonces ya es todo Es todo Ah, pues gracias ¿Y ahorita qué? Vamos a ir a comer a mi casa y ya con lo que me dio voy a comprarme una coquita para mi Sí Miren ese putito mexicotía Ah, sí, a ver su tía A ver, dígale que venga Ven A ver Me vas a dar un putito dólar A ver que se reporte norteño Es norteño, ven A ver, dígale, dígale que se reporte, dígale Que se reporte A ver Sí, tira Que se reporte, si no ya sabe Ya está sacando Ah, está sacando A ver A ver Él me dio a tu niño Pero para que me los dé a mí, no O fue la puta madre Ahí viene, ahí viene Ahí viene Está sacando, Lira Ahí está Es mi sobrino El 10 de los Ximénez Es de esos meros Ahí vienen ahorita Para que me de eso, puta madre Bueno, sí Hola, buenas tardes Ahí se quedó el niño Ahí se quedó Pues está bien, Mayo ¿Verdad? ¿Y cómo viste las fiestas? ¿Cómo empezaron? Bonita, bien Y la vi Hoy a mí En la noche Para que yo no se cuelga Los que me dan Y los que no que chinguen a su madre Si no me dan nada Con eso les digo Pero tienen que dar, ¿verdad? Ahí está bien Y los norteños Sí, son norteños también Ahí está, Ira ¿Qué vamos, Ira? Ah, Ira Esa es la gente De arranque Buena No, no, no Ahí está ¿Qué vamos? ¿Qué vamos? Ahí está Ah Ya está Ahí está Ahí está Para la chingar a mi madre No, no, no Era que así, ¿no? No Ya, ya, ya Ya contribuyó Ya no Gracias Ya aquí todos vieron ya La mecánica ¿Cómo es? Ahí está ¿Qué vamos, Mayo? Ira, este norteño también, Mayo También norteño ¿Qué vamos, Mayo? ¿Qué vamos, Mayo? Si, que se mexicano Dame Si, ¿verdad? Si te doy me regaño, mi señora Pues escondidas de tu pepota Escondidas, Mayo Que no le digan nada Ándale, pues Vámonos Está bien, Mayito Que sigas bien Ahí saludos a todos, pues Saludos Que felices fiestas, diles Que felices fiestas Y que vengan a ver acá Para verlos en persona Mejor todos los puntitos Y gracias Ándale, pues Aquel puto güey por allí no vino No vino el cabrón, ¿eh? Que llegó a su madre el quimeno Y yo, ¿qué? Tengo que ver, amiguito Ándale, pues Ya está, Mayito Ándale, que estén bien Adiós Adiós Algunos centímetros más tarde Ira Ahí está, Ira Ira, ¿de cuánto fue? A ver De puta cinco Ah, te fue re bien Ira, mira nomás Somos que chinga sumar el bábalo Ella no Porque ya me dio Ella no 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 Yo no Y tu sobrino me va a parar A ver Ay, no, mira No, ahí le estás a caracas Ahí está Ahí está No, ya con el ventilador Ya está bien Mira tía ¿Qué más quieres? No, está bien Mira tú, qué panzón Qué gordote No, no, no No, no Ay, Dios Y el que trae los cinco dólares Y el que trae los cinco dólares Ira, a verlo Qué flaquito está No Ni la pata se me ve Ya da mal Pásame poquita pa' mí Así pero Muchas gracias Sobrino Muchas gracias señor Ahí está Seguimos haciendo la colecta aquí Es que la tuya Hay que ser Los putas Directos Si no vale madre No, pues está La misma casa De tu papá Mico Igual mira Déselo igual Ahí está Mira Ya te salió bien Mayo La colecta Aquí también Con mi soquilla Con el señor Ahí está Ay, bábalo Ahí Qué chulada Gracias Gracias tía Gracias tía Mira Para ponerse más gordos Y así eres tía Pero yo quiero Y no puedo ¿Qué le vamos a hacer? Ni modo Ya no voy a engordar Nunca cuando me muera Mi hijo A lo mejor Cuando me chingues Cuando me chingues No, pues sí Ya estoy gorda La pinche Mayo ¿Verdad que sí? Ay, mi amiguito Mayo Cóbrale derechos de autor Por cada video que me grabe No, pues él también me da Y todo Y todo ¿Por luego? La señora que le cumple a usted También me da También me ha dado un amiguito ¿Tú de 20 por cada video Mayo? No, pues yo me ha dado hasta 200 Me ha dado hasta 200 Aguas, aguas Que bien la camioneta Ahí está listo Mayo Gracias Entonces dame muy un amiguito Gracias pues por usted Ya está Así mero Ahí estamos bien Ándale Mayo Adiós tía Que le vea bien